Cerveza, michelada, cerveza ¡Hay que callarlos! En tu mano y tus hijos, este himno en tu amor A la gran victoria, contamos tus padres Conservando tu historia, que es toda tradición Unidos venceremos, el triunfo alcanzaremos Luchando con tensión, hoy mi universidad Universitario, dicemos siempre al gozo El tendón victorioso de la universidad Los vaso y oro, luchemos sin cesar Cubriendo así de gloria, su nombre y morir ¡Goya! 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 de los apóstoles. Y en eso consiste la evangelización, que el Señor Jesucristo nos ha dejado en esta tierra y que quiere que también nosotros, como bautizados, como discípulos de Cristo, también llevemos a Cristo. Amén. Amén.